Estamos en una batalla lista aquí con Sirens Sirens Let's go Esta vez de moños, moños de Genshin Impact What the fuck Casi ni jugamos este juego, yo nomás hice el puro intro y ya no jugué Sirens, tú que lo jugaste más Tendrás mejor opinión que yo Empezamos con el mono primero, no sé cuál es Este es el protagonista hombre Que nunca elijo, así que Está chafa, está chafa Sí, está chafa El otro mono que jamás, que no sé cómo se llama No sé cómo se llama, yo tampoco Es que estos monos ya salieron Yo jugué así un chingo Este está con madre Este se me hace maomeño Está con madre Amber, Amber está con madre Se llama Amber Este no lo vi cuando salió Pero por lo que veo Está maomeño A ver Sirens, cabe recalcar una cosa Yo nada más estoy evaluando Por si están bonitos o no De diseño nomás Porque yo no sé qué habilidades tienen Bárbara A la verga si sabes cómo Bárbara está weño Está weño, está weño Este a mí Este mona está maomeño Este está chafa Este wey me que llama No está weño ¿No está weño? Ok Bueno, está chafa, está chafa ni moda Este no sé wey Este no lo he visto yo No sé ni cómo se llama El azul ese Ok, ese no Está chafa No está weño No está tan chafa como los de abajo El rojo está chafa Daylook está weño Está weño Oje Shadow de Ed Yogumano Estos monos no me gustan No está weño Ok Fisil, fisil está weño Fisil está weño Ok, este sí me gusta Este está con madre Este está con madre No sé cómo se llama Pero he visto fotos Creo que se llama ganio No me acuerdo Ok, ese, ese Jutao Está bien Está bien Le voy a poner maomeño Gin Está con madre Para mí Gin está con madre Ok, está con madre Bueno, no Amber está más con madre Pero Gin está weño Este wey Está maomeño Maomeño Porque tira hielo Keqing, la única que conozco Keqing está weño Está con madre La puse en Está con madre Esta mona Está chafa, ¿no? Está chafa Es comida, ¿no? Es comida No, eso es paimon Ah, ya no es No, eso es otra mona Verga A ver Esta es Lisa Esta es mona, no te creas Lisa está con madre Está con madre Eh, la mona por defecto Es la mona por defecto Está maomeño La mona por defecto Yo la puse más arriba Sí me gusta Mona Mona es lo más verga Eh, qué pedo Pero yo no voy a leer eso Mona está mero arriba Yo la pongo al lado Yo la puse primero Quean, verga Es lo más verga O bueno, sí No, la pongo después de Keqing Ok, este Esta madre Yo no la vi Pero se parece Esta madre A una de De Honkai ¿Qué pongo? Está weño Está weño Noel Maomeño Esta zombie Eh, no está weño Qué tipo de foto Pregunta ¿No está weño? Este wey Come hongos Este wey come hongos Este Este es muy edgy No me gusta No está weño Qué pedo El rentador Pero no está weño Este vato Bueno, es una Mona No me gusta Está chafa Está chafa, ok Este wey Este wey Se me hace Está weño ¿Cuál? El diseño Me gusta Está weño Ok Eh, 20 Está con mal Está con mal Está con mal ¿Qué está con mal? Este... Es como cuando No me acuerdo Cómo se llama eso Un Starbucks Y dices que te den el 20 ¿No? Ajá El 20 Sí, un 20 Es el grande El grande Este mono Maomeño O no sé si está chafa No sé Es mi maomeño El rentador al huevo Este mono Este se me hace chido La vi también Se me hace chido Este no me gusta Como lo hicieron Está chafa Está chafa La mona Maomeño Mono El mono Se me hace que es presidencial Lo voy a poner en tagüeño Es presidencial Es respetable Es respetable Es presidencial Como para editar y poner el video Ay, esto está bien muerto, ¿no? Tiene la piel como que ya se pudrió No sé Es que no he visto la imagen completa Se ve Se ve como rosa Está chafa Eso, eh Está chafa Ay, es que apenas ver la imagen, ¿no? Pero bueno, está chafa Este se me hace bien, ¿no? Eso está tagüeño Yo no he visto todos los monos Ya de aquí ya no sé ni cuáles son A ver, ¿este qué o qué? No sé, este Se ve que está más o menos ¿Qué pedo? El Rangtaro Juego Quiere que lea eso A ver, este Máomeño Ya estos monos no sé Ni los he visto pelear Ni nada Este es como el protagonista De nuevo Está chafa Tachafa ¿Qué es eso? ¿Y la mona esa se ve más o menos, no? Ah, sí son los protagonistas, ¿no? Si los pones al lado ¿Quién sabe? No sé si son los mismos monos Están chafa Porque es lo mismo de nuevo ¿Qué es eso? Los pusiste en tachafa los dos Sí, esta mona Ni la he visto, pero Está chafa, ¿no? Pero se ve chafa A ver, este Se ve chafa También ¿La mona esta? No veo que es Ni siquiera ¿Cuál? Estos que están Uno en la espalda Del otro Ah, este lo puse en tachafa No hice ni qué es Esta mona Está weño Sí, yo también pensé eso ¿Este? Este ¿Por qué trae eso, no? No está weño No está weño No me gusta eso No está weño ¿La mona esa qué? Se bebió un puñeto No está weño Y en mamá Y a huevo Estaba ni siquiera de aquí Pero la voy a poner Pero está con madre Este wey Como que no querían que fuera como los demás Entonces le pusieron esas cosas en el pelo La chafa, ¿no? La chafa Este mono está chafa porque es muy edgy Es muy edgy No está weño Ese Burro Burro La con madre De creer no sea La con madre La con madre No está maúmen No se me hace tan mal Como los demás Ojeté Esta mona Esta mona Está con madre Se ve con madre Ok Está mona Maúmenño Maúmenño O no sé Maúmenño yo creo A mí se me hizo que está chafa Pero pues está bien Esta Maúmenño, ¿no? Está weño Está weño Está weño Pam, 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 pam Este wey se ve que me va a caer de la verga Está chafa Está chafa ¿Esta es mona? Sí, creo que sí Está maúmenño Y esta última Yo creo que está weño Ok Está weño Ya está Así que doy la tireless De los monos Que no conozco a ninguno Nada más a Kekin A mona A Amber ¿Cómo se llamaba esta otra? De los cuernos Esta es Ganyu, creo Ganyu La mona esta La por defecto Y La del juego que no es de Genshin Let's go Let's fucking go Así que doy Nos vemos banda Nos vemos